Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Tordesillas, en Motauros, nos vamos a las antorchas de Motauros, acompáñadme en esta aventura, vamos para allá amigos Estamos aquí en la cola del desfile de las antorchas, aquí están esperando para que les den la antorcha, aquí en Tordesillas, y vienen más En Marisi Explorer, vale, un saludo de Marisi Explorer, vale, un saludo, gracias Marisi Explorer, vale, un saludo de Marisi Explorer, vale, un saludo, gracias ¿Habéis parado los motores? Buen casco llevas, eh. Eso es, con parachoques. Hasta luego, pasadlo bien. Hasta luego. Hola, hola. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Másimo respeto! ¡Esta marcha es por vuestros compañeros, cariños, para moda!!! ...así que por favor,revuisos respeto. Todo el mundo,e en el puente decinio, tenemos dos motos, así que todo el mundo con muchísimo cuidado, respeto y a disfrutar de este desfile. En el chantep Peki luz 2020. ¡Expleta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!